Cuarentena, cuarentena, estoy cuarentena Ya no sé qué hacer en mi tiempo libre Nada que hacer, tengo un conejo Lo estoy alimentando, pero este paso Lo estoy engordando, a mí misma también Paro de comer, ayúdame, ayúdame Por favor, ya no se puede salir a la calle Mi casa es mi gimnasio Del sofá a la cama, de la cama al frigorífico Me puede la ansiedad, ya no puedo más Esta puta sociedad me está matando Me está matando Cuarentena, cuarentena, por favor, acaba ya Cuarentena, cuarentena, por favor, acaba ya Cuarentena, 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 cuarentena Gracias.